La noche previa al 14 de octubre, día en el que el Sevilla Fútbol Club cumple 105 años de vida, se vivió con gran emoción y sevillismo en la peña sevillista de Brenes, que precisamente celebraba su 52 aniversario. Hasta la sede de esta agrupación, la más antigua de la provincia, se trasladó el programa de Sevilla Fútbol Club Radio Quédate a mi lado. Jesús Alvarado y sus colaboradores, Javier Cabrera, Píojo López y Ricardo Pérez hicieron de las suyas para deleite de los oyentes y de los numerosos socios brenenses que allí se congregaron. La sorpresa llegó cuando el presidente de la peña, José Antonio Bravo, anunció que la Junta Directiva había decidido otorgar el primer premio peña sevillista de Brenes a los medios del Sevilla Fútbol Club. El propio jefe de prensa de la entidad fue el encargado de recoger tal galardón, que reconoce la labor de los medios de esta casa. No es un premio para nosotros, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo, el que se nos encarga y el que por vocación hacemos, lógicamente, y el premio hay que dedicárselo a todos esos sevillistas que, como dice Manolo, hemos logrado fidelizar y hay que seguir trabajando para fidelizar aún más. Pero no quedó ahí la cosa, coincidiendo con la medianoche para celebrar el 105 cumpleaños del Sevilla Fútbol Club, Jesús Alvarado pidió a los asistentes entonar el mágico himno del centenario. Un momento que hizo vibrar a todos los sevillistas. Al término de la misma, el presidente José María del Nido fue el primero en atender a los micrófonos de Quédate a mi lado vía telefónica para felicitar a todo el sevillismo en este día tan especial. No venía bien el equipo y en este caso el cambio de entrenador. De esta forma se puso el broche de oro a una noche en la que la localidad de Brenes fue más sevillista que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!